Para hacer que una sociedad en verdad pueda sacar todo el provecho y toda la riqueza que tiene. Para poder salir adelante, poder lograr que los niños cambien esa mentalidad que tenemos aquí en nuestro pueblo. Para mí la educación está presente en todo, en toda nuestra vida. Estamos en constante educación.